Hace algunos días que estamos en prueba en molienda, es lo que hacemos usualmente y ahora vamos a darle ya el inicio oficial a la zafra de 2024, que esperamos que sea favorable para todos. ¿Qué expectativas tienen y sobre todo cuánto estima que van a morir este año? Mire, nosotros, usted sabe muy bien que venimos de tres años anteriores de fuertes sequías que perjudicaron mucho los cultivos. Ahora, este año, que hemos tenido la gracia de que hemos recuperado milimetrajes de lluvia similares a los de antaño, la caña ha mejorado, evidentemente, pero, por supuesto, es un cultivo semiperente y siempre tiene afectaciones por los efectos de las sequías anteriores. De todas maneras, nosotros consideramos que nuestro piso de mayor producción tiene que estar arriba del 13% en este año y que inclusive en producción cañera y que inclusive en producción azucarera puede ser un poco mayor si es que los rendimientos nos responden como corresponde. Así que tenemos una expectativa cierta sobre nuestra producción que es alentadora, digamos. ¿Y esas estimaciones pasan por qué número aproximadamente? Mire, nosotros vamos a estar superando las 500 y tantas mil toneladas de molienda. Este es el cálculo que tenemos nosotros entre nuestra caña, la caña de los productores cañeros que tenemos en contratos de maquila con ellos. Creemos que vamos a estar en una cifra bastante superior de las 500 mil toneladas. ¿Es superior a cuánto el año pasado? No, el año pasado estuvo en 450 mil, o sea la diferencia es grande pero realmente ha sido una tarea loable el hecho de conseguir eso ya porque los niveles de sequía que hemos tenido los últimos tres años han sido nunca vistos.